Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué grato reencontrarnos nuevamente aquí en su programa Revivados por su Palabra! Como cada día decimos, este es el segmento dedicado a creer en sus profetas. ¿De qué se trata? Es la profundización del estudio diario de un capítulo por día apoyados y sustentados en lo que Dios ha dicho a través de sus profetas y por el ministerio de Elena Juárez. Pastor Bruno Razo nos acompaña como cada día. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor Eber y gracias a Dios que podemos seguir ahora pensando en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, seguir pensando en lo que Dios tiene para todos nosotros con el mismo espíritu de escucharlo y de incorporar su mensaje a nuestra vida. Sin duda, Pastor. Este capítulo 30 del libro de Deuteronomio está estipulando las condiciones para la restauración y para la bendición. Esto era muy importante. Alguien se preguntará, ¿pero Dios tiene que estipular estas condiciones? ¿No que el amor de Dios es condicional? Así que se me viene a la mente una pregunta. ¿Será que Dios obliga al ser humano a dejar su vida mundana? Voy a contestar con una declaración de los escritos del Espíritu de profecía. Dice, no es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Ellos deben decidir lo que van a aceptar. La mente humana está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de la Escritura con otros. Es decir, Dios no nos obliga a dejar el mundo, ni siquiera nos obliga a seguirlo a Él. Lo que Dios nos confronta es con la decisión que tenemos que tomar. Y por supuesto, Él muestra, Él suplica, Él espera que nosotros decidamos por Él, por Su palabra, por Su voluntad, por Sus promesas, por Sus caminos, por Su destino de eternidad. Pero Él no obliga. Si Él obliga, Él no sería Dios. Y si Él obliga, no nos habría creado a Su imagen y semejanza como nos creó, dejándonos la facultad de elegir. Así que Dios siempre va a mostrar los dos caminos y va a mostrar los resultados de esos dos caminos y va a suplicar a que elijamos lo mejor. Ahora, Pastor, la cita que leyó dice que la mente humana está capacitada, está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. Hay ciertos estándares mundiales, no importa cuál sea el grupo étnico, el país, la nación, el clan o la tribu. Hay cosas, por ejemplo, que se saben que en todas las sociedades están. Por ejemplo, el hecho de que es malo matar a un ser humano. Claro, no robar, no matar. El que no lee la Biblia también respeta ese principio. Claro. Entonces, ahora esto, que no es el designio de Dios de que los hombres simplemente vayan por el impulso de la emoción, me parece que es importante recalcarlo. ¿Tenemos evidencia suficiente para saber elegir? Claro, nosotros tenemos desde la misma conciencia podemos discernir lo bueno y lo malo. Pero además tenemos el seguro y garantizado escrito está, que termina de afirmar y de garantizar definitivamente lo que está bien. Y es autoritativo. Claro. Si cada uno de nosotros decidiera cuántos centímetros va a tener el metro, podríamos llegar a tener tantos metros como personas. Pero ya está definido y todos nos manejamos por un metro de 100 centímetros. Entonces, la palabra de Dios define lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Quienes creen en Dios y en su palabra como que están ayudados. Quienes no creen, terminan eligiendo cosas que parecen ser buenas a nivel de la sociedad o simplemente lo que dictamina su conciencia. Solo que a veces lo que yo decido como dentro de mi libertad termina afectando lo que el otro quiere dentro de su libertad. Por eso lo seguro es que todos nos guiemos por la autorizada palabra de Dios. Gracias, Pastor. Ahora bien, el capítulo incluye algunas amonestaciones muy serias en relación a las transgresiones voluntarias. Es decir, sabiendo lo que se debe hacer, no se lo hace. Y entonces Dios es muy enfático en eso. ¿Cuál es el peligro de la transgresión voluntaria tal como está descrita en este capítulo? Bueno, yo puedo errar el camino involuntariamente, ¿no es cierto? Claro. Porque no sabía, hice lo que no sabía. O puedo hacer o dejar de hacer sabiendo que debería haber hecho o sabiendo que debería haber dejado de hacer. La declaración dice así. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Entonces, Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, porque toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda puesta en contraste con la vida eterna. Tremendo el pasaje. Sí, es tremendo y yo voy a tener que ampliar y clarificar un poquito más en este sentido. Dice la Biblia que cuando Jesús regrese habrá personas que estarán vivas, es decir, que nunca pasaron por la muerte. Tanto buenos como malos. Pero también habrá quienes están muertos. También buenos y malos. También buenos y malos. Entonces, la Biblia dice, no se sorprendan de esto, llegará hora que todos los que están en el sepulcro van a oír la voz de Dios. Unos saldrán para la resurrección de vida y otros saldrán para la resurrección de condenación. Entonces, esa segunda muerte es la definitiva. De la que no hay escapatoria. De la que no hay escapatoria. La primera muerte hay escapatoria, porque la Biblia habla de la resurrección. Todos van a resurrección. No, no, pero van a resucitar los buenos. No, si vamos a San Juan capítulo 5, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Quiere decir que todos van a resucitar. Unos para vivir para siempre y otros para recibir la segunda, la definitiva muerte. Es tremendo. Eso quiere decir que aquí está refiriéndose a que cuando una persona abiertamente, vamos a decir, como que así, no me importa nada, no quiero saber de Dios, sé lo que Dios pide, pero yo quiero seguir mi camino. Parece que ya hay una, como una llegada, una meta definitiva para esa persona. Hay una declaración muy linda, Pastor Eber, una declaración muy linda en el libro de Hechos, que dice que Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos para que se arrepientan. O sea, una cosa es lo que yo hago sin saber. Llega el momento que Dios me da la oportunidad de saber y ahí tengo que reaccionar frente a lo que comienzo a saber. Pero otra cosa es a sabiendas, deliberadamente, de manera bien consciente, en negarme a hacer lo que Dios pide o dejar de hacer lo que Dios pide o hacer contrario a lo que Dios pide. Obviamente, yo tengo mi capacidad, mi privilegio de elegir, como así también de sobrellevar después los resultados de mi elección. Pastor, esos resultados de la elección no pueden ser otros, solamente hay dos caminos, la vida eterna o la muerte eterna, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, todos nosotros los seres humanos somos confrontados a esa verdad. Y todos nosotros, al final de la historia, estaremos divididos en esos dos únicos grupos. Exactamente, así es. Lo importante es que todos podamos hoy elegir por la vida. Eso es bueno. Amigos, lo importante, como dijo Moisés al pueblo allí en Deuteronomio, elige pues la vida. Dios le había dado este mensaje. Y este mensaje nos llega a nosotros. Elige pues la vida. Dios quiere el bien, no quiere la muerte, no quiere el mal. Vamos a un corte con un mensaje importante y enseguida volvemos. No quiere el bien, no quiere el mal. No quiere el bien. No quiere el meine, no quiere el bien. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. ¡Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar O también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día, cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Luego de estas solemnes advertencias, queremos pedirle a Dios que nos ayude a vivir vidas consagradas, vidas de servicio, vidas de bien. Vamos a pedir la bendición del Creador. Querido Dios que estás en los cielos, tenemos muchas gracias porque Jesús llevó nuestros pecados y murió para que nosotros no tengamos que morir por culpa de nuestros pecados. Y aceptando la muerte de Jesús es que elegimos la vida que nos ofreces, aceptamos tu invitación y el camino que nos desafías a caminar. Queremos hacerlo en tu nombre, en tu palabra, en tu poder y en tus promesas, para que en breve cuando vuelvas podamos vivir contigo para siempre. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro reencuentro pactado el día de mañana, revivados por su palabra y creed en sus profetas. Hasta entonces. Amén.